El rescate, aquí no hace falta rescatar hoy en día, es a la mayoría de la población, a la cual se le están recortando las prestaciones por desempleo, se le están recortando las pensiones, se le están recortando los salarios con acuerdos que se han llegado a cabo en Madrid, a todas las mujeres que están siendo golpeadas desde 700 sitios distintos con las distintas medidas que se están tomando. Aquí es donde hace falta aplicar el rescate y dinero para eso hay, por ejemplo. Y esto es un dato que yo creo que es muy importante. Este año, en los presupuestos de 2013, se va a dedicar al pago de los intereses de la deuda 37.800 millones y se va a dedicar al pago de todas las prestaciones por desempleo de casi 6 millones de personas, 30.500 millones. Es decir, la banca, mejor dicho, los banqueros, los grandes accionistas, van a llevar bastante más dinero, se van a llevar bastante más dinero que toda la población que está hoy en día en el paro. Esto es, yo diría, socialmente criminal. Sabino Cuadra, no tenemos más tiempo, pero muchas gracias por haber estado con nosotros en el nuevo Número Escadín. Volveremos a vernos. Gracias. Gracias.